Bienvenidos a un nuevo video y si, Diego Berti habría dejado el 74% de su fortuna a su nana Teodora Bonilla, la mujer que lo acompañó desde que el actor tenía nada más que 20 años. Tras la repentina muerte de Diego Berti, el cantante no dejó desamparados a los que lo amaron y es así que dejó una gran cantidad de dinero a su mejor amiga, que como bien lo recalcó el actor en algún momento, ella logró convertirse en una segunda madre para él y se han acompañado mutuamente desde que el actor y protagonista de novelas tenía solo 20 años. La mamá Teo, seudónimo que el cantante le dio a la mujer, no esperaba recibir nada de parte del artista, ya que los servicios que le brindó a Berti fueron sin esperar algo a cambio. Como bien lo dijo alguna vez el actor, la mamá Teo es el pilar del hogar y es como una madre para él. En aquel entonces Teodora, toda emocionada por las palabras de Diego, abrazó al actor y se mostró contenta de permanecer tanto tiempo junto a él. La madre es Teodora Bonilla, que es la persona más maravillosa del mundo que yo amo con locura. Ella trabaja conmigo desde que yo tengo 22 años, desde que me mudé. ¡Desde Natacha! Sí, desde mi primer departamento teníamos una hornilla, una cocina de dos hornillas y un microondas y cocinábamos todo ahí. Es como mi familia. Yo también considero así una familia. Estoy muy agradecida también de estar tanto tiempo con él y no se ha casado hasta ahorita todavía de mí. O sea, ha sido como una madre para mí. Que no se diga más y cariño. ¡Abrazo familiar! ¡Abrazo familiar! Sin duda Berti tuvo un gran cariño hacia esta mujer que lo acompañó hasta sus últimos días, ya que según diversos medios le habría dejado nada más que el 75% de su propiedad y parte del dinero que Berti tenía ahorrado. Cabe señalar que la nana de Berti, Teodora Bonilla, no ha salido a pronunciarse al repentino deseo del galán de telenovelas. La casa hasta ahorita todavía es que de mí. O sea, ha sido como una madre para mí. Que no se diga más y cariño. ¡Abrazo familiar! ¡Abrazo familiar! ¿Y tú qué opina? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Aquí en AEGossip.